lo que nadie se esperó y lo que nadie se inspiraba era los simpson hit and run lo atropelló, lo atropelló, lo atropelló, lo atropelló, lo atropelló un coche este árbitro lo que está haciendo los perros se pueden sentir con el GTA me calmar, si te dije que vayas con está dibujado con las muertes estoy corriendo a Dios más y más furioso se busquía y ese es el día que mi hermano con una víctima ahí está voy a tener que creer que está muy corrupta corre, no va no vamos a ir a ningún lado esto no va a hacer gente atrás porque se puede tomar un momento no había pasado en el auto ese no es el auto más cuidado voy a sentar no sabía que podíamos hacer eso próximamente otros videos suscríbete adiós